En un siglo han sucedido momentos prósperos, pero también momentos de crisis. Y es precisamente en esos momentos difíciles cuando habéis demostrado que creéis en esta tierra, que había que ser creativos, a la vez que reafirmabais el compromiso con la generación de riqueza y también haciendo que ésta llegara al conjunto de la sociedad. Y esto, más allá de honraros, nos hace mejores como comunidad. Una economía al servicio de las personas y de la igualdad de oportunidades desde un punto de vista social y territorial. Una economía con un profundo compromiso humano y ético. En el siglo XXI hemos de profundizar en los espacios de colaboración, generar ecosistemas en los que educación, formación, recualificación, empresas y entidades, centros tecnológicos e instituciones, trabajemos por la prosperidad desde un trabajo colaborativo. CEPES demuestra siempre su disposición a trabajar, a construir y a aportar. Ignacio, es muy de agradecer encontrarse cuando hay que gestionar a gentes como vosotros. Este máximo reconocimiento supone un auténtico homenaje para más de 70.000 personas. En su nombre, muchísimas gracias, Presidenta, y muchísimas gracias, Gobierno de Navarra. La medalla de oro es más que un símbolo, transmite una energía que nos impulsa a seguir adelante. Hace brillar palabras aparentemente humildes como responsabilidad y esfuerzo, poniendo en valor su capacidad transformadora. Hoy podemos sentirnos felices y orgullosos de un nuevo hito. Navarra es la primera comunidad a nivel estatal que reconoce a la economía social con su medalla de oro. Muchísimas gracias por la confianza depositada. Acumulamos una tradición centenaria. Navarra ha sido pionera en la creación de cooperativas y hoy cuenta con un tejido de empresas y entidades de economía social firme, diverso y multidisciplinar que se ha convertido en referente a nivel nacional y europeo. Gobierno de Navarra. Nafarroaco gobernua.